Para hallar x en este sistema de ecuaciones, en esta primera ecuación estamos viendo que hay fracciones, así que para que no haya fracciones hacemos lo siguiente. Los denominadores son 5 y 4, hallaremos el mínimo común múltiplo de 5 y 4. ¿Cuánto será el mínimo común múltiplo? A ver, sacamos la mitad, 5 no tiene mitad, así que baja igualito, la mitad de 4 es 2, otra vez la mitad, 5 no tiene mitad, la mitad de 2 es 1, ahora sacamos la quinta, quinta de 5 es 1 y el 1 ya había quedado como 1. Ahora, el mínimo común múltiplo será la multiplicación de estos tres números, 2 por 2 es 4 y 4 por 5 es 20, significa que por 20 voy a multiplicar a toda esta ecuación. Ahora, multiplicamos 20 por este 1 que está invisible acá pero se sobreentiende que está, 20 por 1 es 20, 20 entre 5 es 4, sería 4x. Más, lo mismo acá, aquí hay un 1 invisible pero se sobreentiende que está, 20 por este 1 sería 20, y entre 4 sería 5, sería 5y, igual, acá también multiplicamos el 20, 20 por 6 sería 120. Por lo tanto, se ha formado un nuevo sistema de ecuaciones. Para hallar x en este sistema vamos a empezar así, este número 4 que está acompañando a x lo vamos a colocar acá, y este número 3 que acompaña a este x aquí, con todo y sus signos que tenían. Ahora, a uno de ellos, solo a uno de ellos le voy a cambiar de signo, por ejemplo, al 4, acá era positivo, así que le cambio de signo y le coloco el menos. Ahora, este número 4 va a pasar a multiplicar a toda esta fila, menos 4 por 3, ¿cuánto sería? Primero multiplicamos los signos, menos por más es menos, 4 por 3 es 12, y le acompaña su x. Ahora, a este más 2y le va a multiplicar, menos por más es menos, 4 por 2 sería 8, 8y, igual, lo mismo acá, menos por más es menos, 4 por 69 sería 276. Ahora, este 3 va a multiplicar a todos los de esta fila, 3 por 4 sería 12x, más 3 por 5 sería 15, y le acompaña el y, igual, 3 por 120 serían 360. Ahora, fíjense que se va a eliminar menos 12x, con el 12x, gracias al procedimiento que habíamos hecho acá, y va a quedar menos 8 más 15, o lo que es lo mismo, 15 menos 8, que vale 7, ya está, igual, menos 276 más 360, o lo que es lo mismo, 360 menos 276, el cual es 84, colocamos entonces acá el número 84, y ahora este 7 está multiplicando al y, así que va a pasar al otro lado dividiendo, entonces colocamos acá, quedaría acá entonces 84 entre este 7 que estaba acá multiplicando, ahora está dividiendo. La división 84 entre 7 es igual a 12, entonces ya tenemos el valor de y, ahora nos falta x, para ello vamos a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones en la que parezca más fácil, por ejemplo, en esta primera, 3x, o sea, colocamos acá, 3x, más 2 veces el y, que vale 12, colocamos ahí el 12 en vez del y, y esto es igual a 69, quedaría entonces acá 3x, más 2 por 12, 24, esto igual a 69, como queremos hallar x, vamos a despejar 3x, acá se queda el 69, y este más 24 pasa al otro lado, y por ello cambia de signo, se convierte en menos 24, 69 menos 24, es igual a 45, ahora x va a ser igual a, como este 3 se está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir, o sea, 45 entre 3, y eso es 15, ya está, por lo tanto, y es igual a 12, x igual a 15. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción, hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.